Que tú me digas, ok, yo tengo miedo, me voy a dar el trabajo, que mi hijo no saca de la universidad, ¿qué tal? Pero no coopere con el comunismo, ven. Yo entiendo el miedo, yo he sentido miedo. El miedo es, vaya, el que no sienta jamás en la vida miedo, tumba lo que es de cartón. El miedo es humano. Pero del miedo a la complicidad, lo que va es, vaya, tres pulgadas. No tienes que ser cómplice de ello, un padre. En América Latina, el senador Miguel Polo denuncia que el gobierno de Petro firmó un contrato con un grupo indígena en Santa Marta por aproximadamente 900 mil dólares para gastos relacionados a 24 rituales de brujería. Ay, virgen del camino, vamos a ver. La tapa de la olla, este es el colmo de la sinvergüenzura. Escuchen muy bien lo que mi equipo de trabajo y yo encontramos. El gobierno de Gustavo Petro, a través de la Agencia Nacional de Tierras, acaba de celebrar un contrato por valor de 3.400 millones de pesos. 3.400 millones de pesos, ¿saben para qué? Para realizar 6 paupérrimas reuniones, 6 reunioncitas con el grupo indígena Arhuacos de la Sierra Nevada de Santa Marta. Y cuando uno revisa las actividades que se plaman en el contrato para justificar ese exuberante valor, una de estas es realizar 24 rituales de armonización. ¿Saben qué es un ritual de armonización? Mírenlo. Realizar este ritual de armonización, este grupo indígena que nos está acompañando, esta minga. Por las transformaciones para la vida, el territorio, la democracia y la paz que se registra en Cali. Se toman de la mano del presidente y proceden a dar sus palabras como parte de este ritual. Los trabajadores de Colombia y el sector empresarial de este país se están reventando el lomo todos los días. Se trabó? Bueno, se trabó, pero cogimos la idea. Mira, ¿lo destrabamos o qué? En tu experiencia, ¿se puede destrabar? Vamos a ver. Ya yo me llevé la idea. Se traben, se emborrachen, beban yeje y realicen en brujería, en santería. Este grupo indígena que nos está acompañando está minga por las transformaciones para la vida, el territorio, la democracia y la paz que se registra en Cali. Se toman de la mano del presidente y proceden a dar sus palabras como parte de este ritual. Los trabajadores de Colombia y el sector empresarial de este país se están reventando el lomo todos los días. Para pagar impuestos para que estén en el facto gobierno de Francia y de Petro se lo terminen gastando en brujería, en santería y en hechicería. Tres mil cuatrocientos millones de pesos gastados para que los indígenas se traben, se emborrachen, beban yeje y realicen sus rituales ancestrales. Una total vergüenza, no tiene presentación. Y saben ustedes cuánto les van a pagar a estos supuestos sabedores? Bueno, ahí sigue la denuncia. Qué maravilla, caballero, ver la realidad de los números de las cosas, de lo que se gasta en el dinero estos gobiernos locos. Tú oyes a Petro hablar y aparte que tienen unas características muy marcadas a la hora discursiva, no? Bueno, Colombia necesita reparar sus viales, acueductos, colegios. Cuando vas a la práctica, en realidad muchas veces le quitan dinero a todo eso, como hicieron los Kirchner y los Fernández y todo, que le recortaron a los presupuestos de educación todo lo que le dio la gana. Y entonces, en realidad, lo que hacen es comprar voluntades, comprar votos. Todas estas cosas que ellos están financiando, que si la gente lo hace por tradición, bueno, pues esa es su tradición, hágalo. Pero no lo tenemos que pagar con los impuestos a los demás, no? Porque es que yo tengo la costumbre hace diez mil años de levantarme y echarme mi audevieja en la cara. Lo hicieron mis ancestros y por qué tengo yo que comprarte el mi audevieja? Págate tú tus rituales. Yo tengo la costumbre de ir a comer todos los sábados al restaurante Gijón. ¿Con mi dinero? No, porque ahora a mí hay que pagarme mis costumbres, hay que pagarme mis mañas, hay que pagarme mis tradiciones, hay que pagarme ahora todo lo que yo hago. ¿En qué beneficia a un vendedor de café de Bogotá? Que estos caballeros que tienen todo el respeto del mundo le escupan la cara a otro allá en la sierra. ¿Por qué hay que pagar eso? Ah, tú dices vamos a hacer una carretera para que no se mueran cuando los muerde una serpiente y pueden llegar al hospital. Dale, vamos a hacerlo. Vamos a poner un hospital allí para el parto de las indígenas. Vamos a hacerlo. Dale, doy mi impuesto con gusto para el mejoramiento humano de todos los cubanos, los colombianos, los venezolanos. Pero lo que pasa es que la realidad, la realidad es que esto es compra de votos y compra de protestas. ¿Quiénes son los primeros que llegan a Bogotá cada vez que hay que movilizarse a favor del petro? ¿Quiénes son los primeritos que llegan? Los nativos. Pues llamarles, a veces uno no sabe cómo es que se le llama bien, si indio, origen, población autóctona. No, no, lo digo con todo el respeto del mundo. Juan Carlos busca problemas con las risitas a veces. Lo digo con todo el cariño. Pero es cierto, tú no sabes cómo llamarle. Como sea correcto llamarle, anótamelo ahí. Pero son los primeros que se prestan para todo. Y te voy a decir una cosa porque a veces uno asocia tribu y cosas a gente buena. A gente noble, a gente sana. Esto hace mucho rato que todo esto está monetizado. Y bien monetizado. Y te puedo poner el ejemplo de los mapuchas allá en Chile y de otro grupo en otros lados. Y otras cosas están monetizados, negociantes, armados. Trafican con cuantas cosas hay. Con madera, con oro, con esto, con lo otro. Y no creen ni en la madre que los parió. Violento. Y cuidado. Si no les llega la paguita. Correcta como es. No, no, va el político. Aunque sea el que le estuvo pagando hasta ayer, no le pagó hoy. Y le entran a machete. En todos lados. En Perú, aquí, allá, en muchos lados. O sea, no. No quiero decir que todos. Porque sería otro estigma. Pero también el mito de que tribu es lo mejor del país. No. No siempre. Y mucho menos cuando están aliados a estos ladrones, mentirosos, corruptos, narcotraficantes, guerrilleros, como es el señor Petro. Axel Kaiser nos da un mensaje, una disertación, como siempre, muy aún hablada. Mi amigo Kaiser sobre la economía que está llevando a cabo mi ley. Vamos a escuchar. Bueno, lloran los socialistas, los progresistas, los estatólatras de todos los partidos políticos. Los que hablaban mal de mi ley, que no les gustaba en su forma, que no era una persona democrática, que era un loco. Están todos llorando. No pueden creer que de haber recibido un país completamente destrozado, al borde de una hiperinflación de 17.000% al año, que habría llevado a la pobreza un 90%. Ha logrado en abril bajar la inflación a un dígito, poco más de un 8% y lo más seguro es que la siga bajando. Las ideas de la libertad funcionan, es el libre mercado, son las que mejor respetan la dignidad de nosotros, los seres humanos, y además las que dan los resultados más productivos para todos. Es decir, que permiten la prosperidad. Tenemos que abrazar eso. Chile está hace tiempo yendo por el camino de la estatolatría, del verso de la justicia social y de los derechos sociales, y estamos arruinándonos, entre otras cosas, porque sirven de pretexto para incrementar el tamaño del Estado, para que puedan robar los que hablan de eso. Es decir, que tomemos nota de lo que está pasando en Argentina. Es el único camino que tenemos para salir también de nuestra decadencia, lo que está haciendo allá. Libertad, libertad y libertad. Saludos. Grande Kaiser, voy a hablar con él en estos días, a ver si nos da una entrevista, algo, para ver ya en números y bien cómo va toda la cuestión en Argentina. En Venezuela, el opositor Edmundo González le saca 15 puntos a Maduro en todas las encuestas que hay, y no es María Corina. Acuérdense que ellos nunca permitieron la habilitación de María Corina, que es la líder natural que el pueblo de a pie eligió en las primarias para competir contra Maduro. Pero Maduro sabe dónde es, dónde dice peligro. No, María Corina no. Bueno, buscaron a la otra Corina, no, esta tampoco, no, 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 hasta que uno ahí medio, más o menos, término medio, uno gris ahí, que habla de reconciliación, que habla, claro, Corina hablaba de justicia. Ya por lo menos el mundo habla de vamos a unirnos, vamos a reconciliarnos, vamos a hacer un borrón y cuenta nueva. Entonces Maduro dijo, bueno, dentro de lo de esto, vamos a coger ahí a fulano. Bueno, pues el fulano, al cual ya Maduro le dio el visto bueno, porque fíjate tú, ahora el candidato que compite con Maduro, el cual Maduro, le lleva 15 puntos a Maduro en las encuestas. Vamos a ganar, vamos a cobrar, vamos a arrasar. Anclado en el apoyo de la líder inhabilitada, María Corina Machado, el opositor Edmundo González Urrutia aparece en sondeos recientes con entre un 45 y 50% de intención de voto, mientras que Maduro se mueve entre un 18 y 34% del respaldo popular, de acuerdo con las firmas Datincorp, Delfos y Consultores 21. El cambio es votar, ¿y cuál es el voto? El mundo, mi candidato. Aquí hay una fuerza chavista indetenible. Todos tenemos la esperanza de que este país salga adelante. González sigue sin presentarse en actos públicos, pero anunció que lo hará pronto. A pesar de sus limitadas apariciones en reuniones con partidos y sociedad civil, su candidatura luce sólida en opinión de encuestadores. Si la elección sigue como va, pareciera que no hay motivo para que el mundo González no gane la elección. Sin embargo, el chavismo puede apelar a desmovilizar a sus oponentes, imponiendo nuevas restricciones al proceso electoral para que la diferencia sea más estrecha. La única manera de que el presidente Maduro pudiera acercarse de manera peligrosa, por los números, por la distancia a Edmundo González, es que baje la participación. Maduro es un presidente muy impopular que carga con 10 años de crisis económica a su costado y que eso no es difícil de olvidar. En la TV pública, el oficialismo muestra tendencias que lo dan como favorito, citando una medición de la desconocida empresa Idea Datos. Y cuando digo Nicolás Maduro, 52.7 no es Nicolás Maduro, es el pueblo, porque aquí el candidato es el pueblo. La boleta electoral para el 28 de julio tendrá 13 veces el rostro de Nicolás Maduro, equivalente al número de partidos que lo apoyan. Mientras, la figura de González Urrutia aparecerá en tres fotografías. Adriana Núñez Rabascal, Voz de América, Caracas. Bueno, pues ahí está, ¿no? Y si quieren hacen 20 partidos más y ya llenan la boleta de la cara de Maduro. Pero bueno, por lo menos va a haber varias caras. En Cuba llevamos 65 años que en la boleta aparece una sola cara. O votas o por Canel o por Canel. O por Raúl o por Raúl. O por Fidel o por Fidel. ¿Qué clase de falta de respeto ha permitido el pueblo de Cuba, por Dios de la vida? Es que es un agitón de eso, de a esto, pues me ha ganado ni qué. Ya así. Y claro, tú puedes decir, coño, no quiero que me vaya, que no me voy a fajar. Pero tampoco voy a aplaudir. ¿No? Tú mira para los contados y sacas cuenta y dices, coño, 35 boinas negras y yo solo aquí. Yo me he visto en esa situación. Digo, posibilidades de que yo salga aquí sin un ojo, sin un riñón, sin todas. Posibilidades de que yo le gane a 30 de quien sea, como si yo le gane a 30 paralíticos. Ninguna. Bueno, por lo menos me callo la boca. Llévenme, vean lo que van a hacer. Váyanme. Eh. Oye, pero usted empezar. Dios, no, 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 niña. ¿Sabes? Eso es lo que yo no entiendo. Que tú me digas, ok, yo tengo miedo, que me voy a dar el trabajo, que mi hijo no saque de la universidad, que tal. pero no coopere con el comunismo yo entiendo el miedo yo he sentido miedo el miedo es vaya el que no sienta jamás en la vida miedo, tumba lo que es de cartón el miedo es humano pero del miedo a la complicidad lo que va es vaya, tres pulgadas no tienes que ser cómplice de ello, un padre enferma, te coge diarrea parte de un pie si lo inventamos cuando nos da la gana para 20 cosas vamos a estar tú desfilando y el primero mayo que abosajes